Volver a los 17 Después de vivir un siglo Es como descifrar siglos Sin ser sábil, competente Volver a ser de repente Tan frágil como un segundo Volver a sentir profundo Como un niño fratelloso Eso es lo que siento yo En este instante fecundo Se me arregla, me amó Como en el muro una cierra Y no hablo tanto, botando Como el musguito en la piedra Como el musguito en la piedra Y así, sí, sí El amor es doblecido De pureza original Hasta el feroz del mar Susurra a su dulce frío Que llene a los pegrinos Que llene a los pegrinos El mundo en la piedra Y va brotando, botando Como el musguito en la piedra Como el musguito en la piedra Y así, sí, sí, sí De par en par la ventana Se abrigó como por encanto Y dentro del amor con su manto Como una tibia mañana Y al son de suvegenia Y solo tal asmí Volando cuantos aftín Al cielo de tus suárez Mis años en diecisiete Los juventudes que en fin Se revela tan bien andando Como en el mundo en la piedra Y va brotando, botando Como el musguito en la piedra Como el musguito en la piedra Y así, sí, sí Como el musguito en la piedra